Ah, ¿sue de tatuaje tribal? Navajo. Lo hallé en una revista de tatuajes de todo el mundo. Muy gráfico y conceptual. Sí, trae su mensaje. ¿Sabes qué dice? ¿Mi tatuaje salió de una revista? Mi tatuaje salió de una revista. Pues se me hace mejor que copiar uno de la tele. Aunque no te funcionara, al menos estás haciendo algo que quieres. Sí, es verdad. Hay muchos que ni eso tienen. Entonces no estoy tan mal. ¿Sabes, Daria? A veces no entiendo qué haces en secundaria. A mí también se me hace increíble a veces. Traes buena onda, vieja. Gracias.